Dios me lo bendiga a todos, jueguen aquí en mi segundo video. También estaba en Mateo capítulo 12, versículo 31 hasta 36. Voy a leer algo aquí y voy a continuar. Jesús dijo que no pueden ser perdonados. No porque su pecado sea peor que otros, sino porque nunca pidieron perdón. Cualquier persona que rechaza la voz del Espíritu Santo se aleja del único que puede llevarla al arrepentimiento y restauraría a Dios. Aquí Jesucristo nos dice porque la abundancia del corazón habla la boca. Ya con eso está. Ponemos atención o no ponemos atención de lo que Cristo dice. ¿En qué quedamos nosotros? ¿Por qué yo digo esto? Jesucristo es el amor es mejor amor que tú puedes tener en tu ser. Él es el cariño para nuestra vida. Yo siempre hablo mucho del amor. Siempre enseño del cariño. porque siento la presencia de Dios en mi hogar. Siempre es bueno de tener en la vida de nosotros el fruto que Dios nos pone a nosotros que alumbra esa luz para que otros vean a nosotros de cómo somos nosotros. Muchos rechazan a Cristo. Muchos usan a Jesucristo su nombre de todo lo que Él enseña para nosotros enseñar la palabra la palabra de Él predicar la palabra de Él enseñar por qué Él murió y resucitó enseñar los niños de Cristo enseñar los jóvenes de Cristo enseñar los mayores de Cristo entre todo esto cómo estamos enseñando la palabra de Dios cuando se trata de Jesucristo. ¿No estamos enseñando bien? ¿Lo estamos enseñando con el poder de Dios que Él nos pone en nuestros corazones para enseñar la palabra o lo estamos haciendo en carne? Jesucristo nos enseña aquí del corazón cómo tú hablas y cómo yo hablo como tú hablas afecta a los demás tú puedes hablar bien tú puedes bochinchar tú puedes alejir mentiras tú puedes rechazar a un hermano o una hermana entre medias de las conversaciones tú puedes ir alabar al Señor en frente de altar en carne o posiblemente en realidad hasta alabando 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 al Señor lo que yo quiero decir en todo esto que Cristo nos enseña a nosotros quién es quién y quién no es quién pero también estamos en un proceso de ayudar a esa persona en nuestras voces de que Cristo nos pone en nuestra vida nuestras voces que tenemos que tener cuidado cómo hablar tanto como al mundo los miembros de la iglesia a nuestra familia a nuestros hijos nuestros niños y los jóvenes a nuestros padres Jesucristo demuestra aquí del corazón capítulo 12 versículo 34 hasta 36 se trata del corazón cómo nosotros aceptamos esto cómo tú quieres aceptar esto de lo que Cristo te está diciendo a ti cómo tú vas a llevar esto a tu esposa a tu esposo a tus niños cómo tú vas a llevar esto al pastor o a la pastora o al copactor a un líder o cómo los líderes van a llevar esto a esos creyentes cómo un pastor o una pastora va a llevar esto a los creyentes cómo el copactor va a llevar esto a los creyentes a dónde está tu corazón a dónde está mi corazón el libro del proverbio lo enseña de las cuatro lenguas cómo vamos a hablar en el primer video yo estaba hablando de las excusas Cristo nos enseña de tantas excusas que hacen la gente entonces cómo vas a ver tú que tú vas a ir a la gloria cuando te llegue el día o al fuego eterno cómo tú sabes si tú vas al camino ancho o al langosto cómo tú sabes dónde tú te vas a ir para todos estos cristianos que están viendo este video o los católicos en qué camino realmente están ustedes la vida siempre va a estar triste siempre va a haber siempre vamos llorar siempre vamos a ver guerra hambre va a haber pruebas siempre va a haber todo que lo va a contaminar nuestra mente y nuestro corazón por eso es que tenemos que estar preparado usar el corazón como Cristo quiere para así mantener la alma dura me entiende lo que yo estoy hablando aquí le pido que por favor por favor garre su biblia estudiala que es bien importante la biblia te enseña la biblia te enseña cómo oír cómo ver las cosas cómo hablar las cosas satanás también está metido en esto él quiere que tú oyes las cosas él quiere que tú hables las cosas él quiere que tú ves las cosas a dónde está nuestro corazón corazón habla la boca dice Jesucristo cómo vamos a hablar en nuestros hogares en nuestro trabajo cuando vayamos a la tienda cuando vamos a paseo cuando vamos al parque cuando vamos especialmente a la iglesia a dónde está tu corazón cómo tú hablas cuando entra allá ¿qué es lo que Jesucristo te está diciendo en este momento a tú viendo este video qué es lo que Jesucristo ha dicho a ti de lo que tiene que ser en la iglesia qué es lo que Jesucristo te está hablando a ti en tu corazón de quién hablar y quién no hablar qué es lo que Jesucristo te está diciendo de ese niño de ese joven qué es lo que Jesucristo te está diciendo ese que está enfermo de la mente qué es lo que Jesucristo te está diciendo a ti del pastor qué es lo que Jesucristo te está diciendo a ti de la pastora del copactor qué es lo que Jesucristo te está diciendo a ti de tu esposo de tu esposa qué es lo que Jesucristo te está diciendo de tu familia que es lo que Jesucristo te está diciendo para amar uno a lo otro que es lo que Jesucristo te está diciendo a ti para que abraces a esa hermana para que abraces a esa hermana que es lo que Jesucristo te está diciendo que mire que oye alaba y respira porque todo se trata de Jesucristo no hay un amor tan perfecto como el de él él quiere que tú tengas ese amor perfecto en tu corazón para que te sane siempre lo vamos a enfermar siempre lo vamos a ir de este mundo pero él está ahí para sanar nuestros corazones Cristo salva Cristo sana en qué posición estás tú en este momento que tú piensas de mí que yo pienso de ti Dios me está enseñando cómo pensar en ti Dios te está enseñando cómo tú piensas de mí en dónde está la confianza en mí a dónde yo tengo la confianza en ti hermano mi pueblo tú tienes confianza en tú mismo tú tienes confianza en esa dama en ese caballero ese joven ese que está enfermo de la mente ese que tiene dolor en el alma ese que tiene dolor en su cuerpo el Espíritu Santo no se acaba a menos que tú rechaces a Jesucristo y te despegas el Espíritu Santo es el sello de tu vida alumbra tu paso alumbra tu vida para que otro te vea a ti lumbrando yo quiero lumbrar para que tú me veas a mí yo no quiero andar en la oscuridad menos mal cuando entro en el templo de Dios yo no quiero que tú andas en la oscuridad allá afuera donde estás trabajando o en el parque o en un paseo en vacaciones yo quiero que tú andes en la claridad persiguiendo cargando la cruz de Jesucristo yo quiero que tú lleves esa luz que te está alumbrando a la iglesia porque la iglesia debemos de enderezar unidos juntos en armonía en alabanza adoración tú quieres llorar llora con ganas vete a la tarde llora con ganas no hay vergüenza yo lloro con ganas en la iglesia de Jesucristo tú quieres llorar conmigo yo lloro contigo y si Jesucristo lo hizo porque nosotros no si Dios lo pone en esa posición es demostrar ese amor tan bendito que más tú quieres que yo te diga un familiar mío de crianza o de sangre que está viendo este video un hermano mi pueblo de la iglesia un amigo de distancia que es lo que tú quieres para tu vida cuando Jesucristo está ahí para darte ese amor tan bendito ya sufrimos bastante aquí pero que pasa deja que Cristo te dé la fuerza sigue hasta que no pueda más porque la palabra de Dios nos enseña de todo esta Biblia que yo tengo aquí es la vitamina para nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo Espíritu Santo acércate de mí aleluya porque tú eres el único Padre Santo y te lo estoy diciendo aquí enfrente de este video el que me está mirando a mí deja que el Espíritu Santo te toque a ti no te despegue de Jesucristo no te despegue de la Santa Palabra si te da pena de un hermano o una hermana vete a abrázalo abrázala si tú tienes un corazón en verdad como Cristo abraza a esa persona porque esa persona puede estar herido o herida que necesita un don del Espíritu Santo el don que Dios nos da a nosotros le puede pegar a esa hermana o ese hermano se trata de confianza y amor no pensar lo malo no pensar mal de esa persona o de aquella o de aquel siempre tenemos que tener cuidado que el que trae bochinche a ti es que bochincha de ti una persona que te trae que te traiga bochinche esa persona esa misma persona va a bochinchar de ti que quiero decir yo con esto bueno ahí se despega el corazón de Jesucristo se despega porque corazón habla la boca lo dice Jesucristo todo lo que tú hablas cuidado porque todo lo que tú hablas a la misma vez estás usando el corazón espero que este mensaje te ha tocado a ti porque yo siento la presencia del Señor aquí santo Jesús yo siento la presencia del Señor aquí espero que tú demuestres ese amor y cariño seguir a Jesucristo es un buen valor para tu ser no dejes que el problema te estactule tu mente tu corazón deja que Jesucristo te sale recuerda en todo de lo que la palabra de Dios nos enseña para seguir ese buen paso en nuestro camino vamos a ayudarnos uno a lo otro vamos a enderezar el caído vamos a levantar el enfermo si podemos vamos a visitar ese enfermo mira a esa hermana mira a ese hermano mira a ese joven mira a ese niño demuestra tu corazón pero el orgullo olvídate de eso zafa despegate hay orgullo bueno hay orgullo malo así que tú tienes que saber la diferencia del orgullo bueno y el orgullo malo levanta la bien y ya ahí te lo explica quien es quien y quien no es quien espero que este mensaje te sana tu corazón espero que te alivie un poquito donde donde tú estás te pido que por favor busca una iglesia una iglesia cristiana o cualquier religión después que tú mantengas una santa biblia te bautiza en el nombre del señor jesucristo jesucristo es la respuesta eres el paso de nuestra vida y el guía está enfrente de nosotros está atrás de nosotros está al lado mío aquí está al lado mío acá está en generador de mi vida y puede ser lo mismo para ti búscate una alabanza especial para ti oye ese mensaje en esa alabanza los vemos hasta fin de semana Dios me lo bendiga a todos cuídense mucho los aprecio y los quiero todos familia amigos mi pueblo de acá para allá me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga Gracias.